No me voy a liar más porque tenemos que los dos preparados Y vamos a ver ¿Vamos a poder ver ese deck de Danca De Swain con Brown? ¿Sí o no? Pues no, chaval, pues no vamos a poder Oh Increíble ¿Me ha baneado Swain Brown? Bueno Ha dejado este gun plan control Que dices, coño, que lleva islas Que contra tu agro va súper bien Nosotros teníamos muy claro De hecho, de que iba a banear el deck control No ha sido así, le ha baneado este Swain con Fraylor Increíble, o sea Composición de triple agro Y le deja la opción del deck Con más curas Y bloque de res abierto Vamos a ver, a ver cómo está planteando Cómo está planteando el juego No sé si considera Dime, dime, perdón Ah, que no sé si considera Que puede atacarle con el rally Sí, eso es lo que iba a comentar Es a Mule Que se trae este deck Muy, bueno Muy, muy, muy old school Con Lucian y Senna Más Zed Que es la única carta de Jonia Que lleva Doble rally, perdón Y un golpe radiante Lo de robar el campeón ¿Un golpe radiante? Ah no, golpe radiante es lo de más uno más uno Me he rayado Golpe radiante es lo de más uno más uno No sé por qué he pensado Que era lo de robar un campeón No, no, no Sí, además es una carta Que sé que le gusta mucho a Samule Ya hace un tiempo En otro torneo estuvo comentando Que le parecía una carta súper buena Yo no tiendo a usarla mucho Pero sí que es verdad Que se usaba en ese deck Y que con Lucian Creo que fue en SL Cuando lo comentó Sí, sí Fue en SL Cuando lo comentó Siempre le ha gustado Es como que hay Cartas dentro de los decks Que lleva hoy Que le han gustado desde el principio Este golpe radiante El El golpe de De cinco de maná ¿No? Que le da más dos a todo Y a todo de un bicho También le gusta mucho Lo lleva siempre Y hablando ya de la partida Buen comienzo para Samule No solo por el Lucian Sino porque nosotros vemos Que tiene En la mano A Senna Y no tiene como remover ahora Dankalo De hecho, bueno Pues no se va a jugar nada Siguiente turno Le viene muy Pero que muy bien Esa Senna en mesa Ya para transformar A uno de los dos Sí, eso ya puede ser Una molestia muy grande Para Danka Al final sí que es verdad Que en ese aspecto Es muy opresivo Ah, bueno A ver si plantea jugar Z No creo Supongo que plantea jugar Z Y dejar ya la opción De De El problema A ver si lo ve Danka A ver si lo ve Danka Sacando suboficial Con barril Puede setear Una lluvia de balas Ah, oh, cierto ¿No? Sí, cierto Aunque así Puede plantear Esa jugada a la vuelta Bueno, no, espera No, no, no No te vale Con lluvia de balas Muere uno primero Y luego el otro ¿No? Ah, cierto Pero con lamento sí Con lamento sí Con lamento sí te vale Sí, con lamento sí le vale Y le habría llegado El maná a la vuelta Sí, bueno Pero así igualmente Está metiendo blockers Se va a tener blockers Suficiente A primera vista Vamos a ver Qué es lo que pasa Ha seguido La línea del mono Ya sabemos que este mazo Le ve a Gunplan Más rápido Que cuando abres Un paquete de pipas Y vienen tus amigos A pedirte Sí, al final Supongo que está Haciendo el planteamiento De si hago La jugada De meter el barril Y luego el lamento En verdad estoy Cuatro o cinco turnos Sin darle cargas A mi Gunplan De esta forma Está teniendo blockers Y al mismo tiempo Le está dando cargas A Gunplan Quizá plantea Que en el turno En el que entre Gunplan Ya le limpie la mesa Y tenga la partida controlada Si mira Vas a sacar el barril ahora Supongo Que te libras De ahora a uno Lo bloqueas Y el siguiente turno Le tiras garra al otro ¿No? No, incluso Va a tirar La lluvia de balas Igualmente Sí, te vale ¿No? Si le das en ahí A Lucian Sí, porque si muere Sí Y total Si uno se queda vivo Te va a dar igual Porque bueno Precisamente que se quede Lucian vivo Era mejor que se quedara La escena viva Bueno, justo lo paras ¿No? Realmente aquí ahora No te va a poder hacer nada Te van a morir los tres Tú lo vas a bloquear Como un mono No te duele Para nada en absoluto Tú tienes el barril Al siguiente turno Sabes que lleva El más uno más uno Pero tienes el festín Por lo tanto No deberías Estar preocupado Siendo Dank ahora mismo Sí, además Vas a tener Un constante flujo De bloqueadores Entre Los monetes Que le da La La fábrica de monetes No sé cómo se llama Y el El ídolo La fábrica de monetes Me gusta Me gusta Fábrica de monetes Ya está Adjudicado La siguiente muerte Se paga Teniendo esa segunda copia En mano O sea, va a estar Constantemente cargando Gunplank Teniendo bloqueadores Y así En el turno En el que vaya a salir Gunplank level 2 Ya debería tenerle La partida controlada Deja impactar aquí Samule Se queda a 13 vidas Es lo que quiere Es meter bichos Y atención al siguiente turno Porque estamos viendo nosotros El back to back El espalda con espalda Que le puede complicar la vida En caso de que intente Removals Sí, aunque Bueno, claro Aquí el tema es que Damka tiene la garra Tiene festín Tiene muchas respuestas Samuel está Planteando la citria Ya que Con el temible No va a poder Usar el monete Pero es que Aquí Yo creo que Damka ya Tiene muchísimas respuestas Estaba planteando Si sacase Gunplank Si desarrollar mesa O simplemente tirar la garra Ahora Solo tiene una posibilidad Estaba viendo la lista Estaba haciendo cuentas Y dice Ahora solo puede tener El más uno, más uno En caso de que tenga El más uno, más uno Se lo voy a matar igual Luego Si me intento hacer Pre-attack Tiene el más tres, más tres Si intento mis removals La lío muy parda Entonces ha decidido esta línea Yo es la que seguiría también Pero creo que Cualquiera de las dos Es correcta Sí Las dos opciones correctas Si es verdad No estaba jugando Yo en torno No estaba planteando La opción del más uno, más uno Que sí que ha tomado Un poquito el riesgo De ahí Pero igualmente Era buena opción Ya que tiene la mente Off-Steam Y habría podido matar Luciano a la vuelta Bueno, aquí ahora sí que va a tirar La citria No tiene ningún sentido El back-to-back Y aquí a meter presión El gampland No te lo puedes bajar Tienes que dejar que pegue primero Aún sigue estando bastante peligrosa El turno de rally De esa mule En un partido en el siguiente Cuando tenga Sí, al siguiente ataque Entraría doble citria Más el 2-3 Sumaría muchísima vida Todo Ahí desquieta a buscar Pues eso Que ese gampland Se le ve ya Y lo que decíamos No Aquí te vas a suicidar A tu Gepeto Por el 5-4 Totalmente Sí, supongo que el play Es el portador Que dejarte un Un barril Más el otro Que va a sacar el gampland Serían el segundo Totalmente Empezaría a hacer 3 de vida No está mal Sí, las cuentas dan Mira, de hecho Mira, no Le va a sacar valor Simplemente Le va a decir Bueno, bloqueame tú Con el gampland Si quieres Vale No lo voy a hacer Claro, que en verdad También Interesante play Sí Y no está mal Para Hamule Porque le evita Un portador bueno Al turno siguiente Sabe que el portador De momento No va a sacar nada Así que Creo que Está haciendo el ataque Así Planteando Ese posible portador En mano Que sí que tiene Que sí que tiene Además Exactamente Pero no se está mal El planteamiento Finalmente Mira, va a acabar Aquí con el 6-2 Va a decir Bueno Si no es una Va a ser la otra Voy a meter mi arañita Aquí Le va Le ha dado el que te da De más El que bueno El que te da De más De más De todos ¿No? Sí Toca banderado Y el parlamento Pues es que no No va a hacer mucho Va a atacar con los dos Diciendo bueno O te meto 5 daños O te acabo con la Citria Tengo el portador Samuel Que si antes ha jugado Alrededor del portador Tiene que jugar ahora Pero tiene que plantear No, realmente Dejarte ya Pues sí Sí, sí Va a seguir la línea En torno al portador Es que son 5 daños Te deja 7 Cuidado Al final Sabe que si le juega Al portador Le está metiendo Le está tradeando Un bicho fuerte Y al mismo tiempo Luego le va a poner Dos bloqueadores Es algo que Le afecta más Que tenga bloqueadores Fuertes Que puedan bloquear Temibles Así que Muy bien jugado Por parte de Samuel Vamos a ver Si le permite Llegar al letal Ahora tiene una Muy buena play Es que tiene un play Aquí tremendo Oh, no No lo va a sacar Pensé que iba a sacar Barril No lo va a hacer Simplemente va a sacar Tranquilito Otro bicho más Un blocker Que no haya ningún problema No tenga ningún miedo Recuerdo también Que los dos uno En caso de que Al tener dos Citrias Tienen temible ambas Los dos uno No sirven de nada aquí Más que para levear En este caso el mono Y ahora tiene dos rallies Tiene que hacer muchas cuentas Aquí Samuel Y ahora a ver De todas estas opciones Que tiene en mano Cuál es la La más rentable Para él ahora mismo Tiene diez Abanderado Más dos rallies Ganan Más uno más uno En caso de que salga Que no haya un CC En la siguiente carta Obviamente Vale, ganan Más uno más uno Las Citrias ganan Otra más uno más uno Todo Más Bueno, el abanderado Ganan más dos más dos Y luego volvería a ganar Aunque así parece que quiere ir Por el planteamiento Del 3-3 De poderle dar el Más tres más tres Y no tirar el rally O quizás sí Sin abanderada No, yo creo que va a jugar En torno al rally Pero va a jugar La La coste dos El chef Y va a pegar Con cuatro unidades Mira, doble parlamento Y cuidado Porque Ganplan Está leveado Ganplan Es una unidad Que no nos Preocupamos Demasiado De ella Pero 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 Transformada Hace muchísimo Daño Cuando aparentemente Parece que no Pero claro Es que te saca un barril Que le pega a todo Sí, sí Ganplan Al dos Tiene un potencial Increíble Encima de que Tenemos a Samuel Ya seis de vida O sea que Prácticamente Le va a setear letal Con Con esos dos Parlamentos en mano Más el área de Ganplan Más el abrumar Ya, pero espérate Espérate tú Que ese rally De Samuel Que tiene un rally Que tiene un rally Que no puede frenar nada No, no Pero si Al siguiente rally Ya está, ¿no? O sea Ahora te meto once daños Te dejo a nueve No, no, no Hombre Ahora le mete portador Para bloquear Dos unidades Más Ah, los otros Tienen temible No podría bloquear tampoco Hostia Que creo que va a dar Me da absolutamente igual Me da absolutamente igual Ya te he dicho yo Que Lo que amé esta Esos rallies con las citrias Ah Increíble Si lo tienes Si no Pues te voy a ganar Porque todavía había una citria más Madre de la Madre de la Boso Espera No, no, no No es letal No es letal No es letal Espera Eh Bueno No Lo deja a tres Vale Pero aún así Tiene rally a la vuelta Lo deja a tres Y solo se queda vivo El 3-3 Porque tiene parlamento Paras A Citri Al 8-5 Con el 4-4 Lo dejas a uno de vida Con tu otro Ganplan Paras al 6-6 Pues creo que gana Damga Entonces O Te planteas Parar el 5-5 Quedarte a 2 Te voy a destripar No Ah bueno Si se le muere Ganplan Claro No, no No está tan No está tan claro Aquí la cosa O sea Yo lo que haría es Con mi Ganplan A su 6-6 Dejo la Citria a uno Le tiro parlamento Lo dejo a cuatro Y a partir de ahí Rezo, ¿no? Ah bueno Tiene otro Ganplan Que en mano, eh Y ahora no tiene Citrias Para conseguir temible Vale Espérate Espérate Si saca un Ganplan Tiene dos, ¿no? No, creo que Atacar con Ganplan Con Ganplan gana Hace tres de daño Atacar con Ganplan, ¿verdad? Eh, no Haría dos de daño Uno de Ah, vale Tres de daño Por el Barril Vale, vale Tiene tres barriles Por lo tanto Solo con pegar Haría tres de daño Ahora mismo El Ganplan Pasaría daño Mínimo dos Sí Aquí ganaría Ganaría ya la partida Damka Pega Es un daño Es un daño del mono Tres daños Un daño del mono Eso estaba contando Tres, cinco y uno, seis Tres, cinco y uno, seis Más los parlamentos Que los puedes tirar Directamente a la cabeza Eso que no lo sabe Todo el mundo De hecho yo lo descubrí No hace demasiado También No lo voy a negar El parlamento Puede directamente A la cabeza Pues Esto es letal Si pega con todo ahora Bueno no Espérate Espérate No, no, no Tiene back to back Pero aún así Creo que le da suficiente Con nuestro play Técnicamente no Si hace esto Te deja a tres Claro es que Con el back to back No pasa nada Si, si le daría suficiente Porque le mataría Con los parlamentos No pega con Ganplan No pega con Ganplan Va a jugar en torno Al lamento marchito Si, tu play era letal Sí o sí Habilidad de Ganplan Son tres Mono cuatro Parlamento Parlamento a la cara Si, tu play era el correcto Pero no sé si Tu play era el correcto Pero no sé si Damka está planteando Algo que se nos está pasando En la cabeza Estoy yendo A la lista de Samule A ver si se nos había ocurrido algo Pero no, no lleva nada Dejonia No lleva curas No lleva nada Y aquí Damka ha planteado Tirar el lamento marchito Ahora para contestar La play de Samule Ahí Correcto Y le limpia la mesa Porque ahora no tiene mana O sea Ha ido al play safe Mira, mira Mira que bien lo ha visto Pero ahí también Quizá Lo que sería No haber tirado el rally Por parte de Samule Y haber tirado Las de Mastrid O haberse esperado A la fase de ataque Quizá Qué genio, eh Qué genios, chaval Qué genios tenemos enfrente Ahora se queda un rally Totalmente vacío Bueno, pégame con eso Si te apetece La pobre Se va a llevar una buena torta Todavía acaba de llegar A la ciudad Todavía nos ha Convertido en En laudad En la capitana De Demacia Pues mira Lo va a hacer De esta forma Ahora mismo Vale Pues gracias Ahora se tiene letal, ¿no? Sí, sí Triple parlamento A la cabeza Y Triple parlamento Que hace cuatro de daño Porque tiene un barril Más El mono Que son el quinto daño Vamos a ver si lo ve A ver Tampoco es complicado Verlo Obviamente Qué arriesgado Samule aquí No queriendo Banear Este deck Me sigue extrañando Mucho Lo hemos comentado Al principio Ya lo sé Pero Parece Arriesgado Cuanto menos Y Dancalo Dancalo Que va directamente A tirárselo Al bicho No se lo está tirando A la cara No se nos está escapando Nada a nosotros Son cinco de daño Es que me gustaría saber En base a qué está planteando La play No quiere decir que está más jugado Porque no sé Si está planteando Alguna carta Que se me está pasando No estoy viendo esto Y lo único que tiene Es el espalda con espalda Que obviamente Si pasa por los bichos Te puede matar Ya sabes que no tiene No lleva ningún rally ya Porque se ha gastado los dos Vale Es súper importante eso O sea Tiene que ser La tercera Porque tú necesitas No Espérate Espérate Creo que el planteamiento es Debido a que Al ser lentos Pues no los puedes hacer A velocidad veloz ¿No? Claro Si te juega Que le das la prio Y digo que no sea Que tenga citria Y entonces al pegarte Te haga leta Claro Back to back Pero ya no tiene más rally Eso es lo que sabes ¿No? Sí De hecho asiente Que jugaba en torno a citria Asiente diciendo Sí, sí No me voy a arriesgar O sea No tienes por qué arriesgarte ¿No? Claro Porque nosotros hablábamos Del play del letal Pero Tienes que darle Muchas prioridades Al fin y al cabo Sí Al final sí Bueno Pero sabes que Si acabas colando El tercer parlamento Ya has ganado Tenga citria O no tenga citria Sí Pero no me parece Tampoco mal Este planteamiento Ya te digo Ahora Bueno Con el que llevas Le metes otros dos daños Simplemente con Pegar aquí Le fuerzas a gastarse El back to back Para que No, no, no Ni con el back to back ¿No? No, ya nada Aquí Come el área Bueno, ya Es que te muere con el gunplay Render de Samule Que control Que era el más fácil de pasar Para Dankalo Aquí lo estamos viendo Lo pasa a la primera Sufriendo No hay que negarlo Jugando muy Pero que muy safe Muy correcto Muy Dankalo Primera victoria Primera victoria Para él Pasa El que control Por lo tanto Le queda Heimer B Ya que le ha maneado El Swain Brown ¿Vale? Así que le queda Heimer B Y Samule Que tiene que pasar Este deck Y MFC Yo era ¿Cuál era el baneo? Creo que sí Que le ha baneado Miss Forthons a Juani A ver Déjame ver Si, Bryce me lo puedes decir Sí, sí Creo que le ha baneado Miss Forthons a Juani Y ahora le toca Elise Ah, bueno O repetir con Demacia O jugar Elise Draven A Samule Darius, ¿no? Sí, Darius Elise Que es la otra versión Hablábamos antes Porque Betoner Traía El Darius Con Draven Pero Samuel le ha traído La versión con Elise Y que trae la carta Que no sé cómo se llama Que es la de 5 de coste Más 2 a todo Y aturde un bicho Que voy a buscar ahora mismo El nombre Porque tengo aquí la lista Que es un techeo Que le gusta a él Mucho a él Que es maniobra decisiva Que lleva solo 2 diezmar No lleva a los 3 Como lleva a alguna gente Y que lleva a otra carta De la que está enamorado Es el vínculo fraternal Que es el de por 2 En ráfaga Más 2 más 0 A dos aliados Ah, vale Sí Sí, yo De esa carta No me convence tanto Pero sí que la de aturdir Y darle más 2 de daño A todo En un deck Con full abrumares Abrumar Ya sabéis que Al abrumar Si aturdes al bicho Desaparece Es decir Sale de la fase de defensa Y por lo tanto Todo el daño Del abrumar Pasa Y además Le das más 2 más 0 A los otros bichos Que en caso de que alguno entre Pues va a entrar dos daños más Y que puedes tener Algún tradeo favorable Para mí es una carta Muy completa Y sobre todo Tiene incluso Más sentido ahora Con este nuevo deck De daños Que tiene lleva a todo abrumar Que cuando iba con el daños Se dice De la season 1 Sí Muchísimo más sentido ahora Porque antes Lo único que hacía Era buscar Unos tradeos favorables O alguna situación En la que hubieras Conseguido mágicamente Tener un montón de arañas Y no tuvieran forma De lidiarlo Y pegarle por los dados Ahora Es que aunque te los bloqueen Te va a dar igual Te va a dar igual Porque Sabes que esos dos daños Extra por lado Posiblemente Acaben entrando al nexo Con un deck Con tanto abrumar Lo que sí quiero Totalmente Comentar Vamos a ver si Cuántas veces No le salta la alianza El bicho de alianza Porque Sé que los números Siguen siendo bajos Pero yo no juego el Ise Porque Cuando lo he jugado con el Ise No me salta la alianza Siempre me confía Bueno pues lo veremos Si se lo va a jugar Vamos a ver A ver A ver A ver A ver A ver Sí Sí lo vamos a ver Sí vamos a ver Este deck de Samule Que es un Darius El Ise Full Samule Ya te lo digo De hecho las dos últimas cartas Que aparecen en pantalla Son Los mayores cambios Que hace Samule Aquí Maniobra decisiva Y vínculo fraternal También Para el resto Lleva dos transfusiones En vez de tres Comentaba Ramechiano Que había testeado un poquito Con él Y que le decía Que llevase las tres transfusiones Finalmente A Samule Le han gustado las dos Y lo va a llevar Así tal cual lo veis Mientras que Su oponente Dan Kahlo Lleva La versión De Hemerby Con protector de ki Y cartelistas Punkis No lleva La de las garras Que está un poquito Más orientada al agro Cosa que Me parece un poquito Menos favorable Por parte de Dan Kahlo Para enfrentarse Contra Samule Pudiendo traer Versiones más techadas Al agro Si es un poco Más desfavorable Jugando contra agro Pero hay una cosa Que no me había fijado Y que es muy buena En este emperejamiento Es que juega Una copia de palma Conmocionante Que le puede dar Muchísimo beneficio Para ese turno De Darius Frenar un solo turno Con Heimer Puede ser La condición De victoria Absoluta Porque luego Un OTK De elusivos El de Samule No tiene ninguna forma De frenarlo Aún así Creo que este enfrentamiento Debería ser favorable Para Samule El deck sale demasiado fuerte Y mete muchísima presión Vas a ver Qué tal Cómo roban Ambos jugadores De momento Samule Que ya no tiene Nada mal a mano Turno 1 Turno 2 Se libra Se quita La carmesí Buscando Otro turno 3 No le va a salir Al menos de momento Abre con araña ¿Por qué todo el mundo Tiene turno 1? ¿Por qué? Se preguntaba Todos los filósofos De De generaciones pasadas Era una de las preguntas Junto a De a dónde venimos Y a dónde vamos ¿Por qué todo el mundo Tiene turno 1? Era la tercera Que se planteaba Carterista Por parte de Dancalo Que no tiene Una mano Enorme Hasta turno 5 Tiene que aguantar La cometida Por parte de Samule Y de momento No tiene muchas herramientas Sí Bueno Por ahora Aguantará En alguno de estos turnos Tirando unas disciplinas Gemelas A su unidad Para bloquear Y mantener el bloque Y la otra Se la guardará Para proteger Heimer Entiendo Aunque Creo que Samule Tampoco tiene Respuestas Como tal Para matar a Heimer Así que ni siquiera Necesita protegerla Todo lo que tiene Es full protección Pero claro El problema es Si lo usas todo Para full protección No tienes para aguantar Yo quizá que si me gastaría Unas disciplinas gemelas Para aguantarme el bicho Y poder tener un bloqueador A la vuelta En el turno Sí Yo me las gastaría 100% Yo me las gastaría Solo necesitas unas 100% Voy a mirar si lleva algo Para acabar con él Bueno Un fervor noxiano Pero te va a tirar uno No te va a tirar los dos Y bueno Una transfusión Salvaría a la Elise Pero bueno Mataría a la araña Entonces tampoco Le valdría tanto Y Dos cartas De islas Deteniendo la La carmesí Eh Sí dime Dos cartas de islas Dos cartas de islas Samule ha sacado Y vamos a ver Si le saltan El próximo turno A la alianza O no Le quedan cinco Que lo sepáis Lleva Siete en total Tres harrowing Una atrocidad Y tres helices Así que bueno Pues cinco Unas treinta Más o menos Que tendrá ahora Yo espero que le salte Pero a mí Ya no me ha gustado El plan de llevar Siete cartas De islas Vamos a verlo Salto Le sale Le sale Uy Es cuatro Tiene que jugar a tempo Segundo y temporal Tiene que devolver Solo a la mano Decirle bueno A ver si la siguiente Te sale a islas Crack A ver que tal te va Así que nada Aquí tienes que pasar Sabes que tienes Muy buen turno De Heimer Que es Un turno Tremendísimo Seamos sinceros Es un turno Muy bueno Le vuelve a salir La alianza Tú te tienes que jugar Heimer Él te va a atacar En respuesta Y tienes Aquí viene Aquí viene El turno fuerte Claro Es que todo esto Tienes que pararlo Por lo menos No puedes El 1-1 Bueno Sacas dos torretas Y disparas Un disparo místico A la araña 2-1 Y bloqueas Con Heimer El 1-1 Pues que quizá No bloqueas Con Heimer El 1-1 Claro No Es que sabes Que tiene dos de maná Que tiene dos transfusiones Y la carta El vínculo fraternal Que de hecho Tiene dos en la mano No lo vas a bloquear Te vas a comer el daño De más Está claro Y esto es un problema Porque 6 más 2-8 Más 2-10 Más 1 11 de daño 11 de daño De hecho Y Darius Y la carta de aturdir En mano Es que va a setear El Lethal aquí Si juega la transfusión Setea Lethal Y lo setea Con Abrumar Así que le obliga El disparo Te obliga A jugarte algo Si o si Tú tienes que contestar Ah pero ahora si Que puede bloquear Con Heimer Al 1-1 Si Puede bloquear Pero te quedas a 1 Bueno No Te gastas El disparo místico Te quedas a 3 ¿No? Si Te quedas ahí Gastas disparo místico Te quedas a 3 Te quedas a 3 Y tu problema Aquí es el Abrumar Muy bien Ya voy a tener Vamos Para pararte Los 18 bichos Que me vas a bajar Luego Pero Tengo que probar En mis tarretas Tiene 3-1 ¿No habría sido mejor Gastar entonces La ráfaga de 2 Y darle más 2 de daño A 2 unidades? Porque la transfusión Te seguía dando 2 daños A modo de disparo místico A la vuelta Creo eh Estoy echando las cuentas Pero no estoy seguro No he hecho No he hecho ¿Cómo? ¿Cómo? Uh 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 El plantamiento De salvar el máximo Daño posible Esto Ponte a nuestro plantamiento Te deja 6 Pero Te dejas en game Te dejas Ya claro Pero es que No le vas Le vas a hacer 20 daños O sea Vale 9 Cuento 12 Cuento 14 Ahora mismo Le vas a hacer Cuento de disparo místico Cuento 16 14 Sí 14 Ahora va a robar cartas Entiendo O sea Es Uff Uff Se la ha jugado muchísimo A Lolin Y tanto O sea Yo lo hubiera hecho En Mystic Shot Intentar sacar Otras 2 torretas De hecho Te hubieran salido 2 torretas Le hubiera dado más 3 Por lo tanto Hubieran sido 3, 6, 9 Increíble 12 15 18 Dejaba el tiro De Místico No no Pero es demasiada Versión por parte De Samule O sea No hay forma De frenar eso Creo que aunque hubiera Hecho la otra play Tampoco Bueno a ver Tiene mucho daño A la cabeza ahora Pero Pero a ver Con la otra play Vale Heimer está vivo Ok Tú estarías Pues No estarías De vida Y te morirías Igual ahora Te mueres con 10 mar ¿No? Sí claro O sea Tiene mucho play Tiene fervor noxiano Tiene demasiadas cosas Y encima Ni siquiera Tiene compras en mano Dancalol 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 Me gustó mucho La explicación De Dancalol De su nombre Pues he juntado aquí Mi nombre y mi apellido Y da Dan Y quería que sonase fuerte Entonces le puse un K Y quería que sonase más guay Entonces le puse un Lo Genial La verdad Me hizo mucha Mucha gracia Y nada Aquí No sé Ya está Allí Wellplay Por mucho Es que no puedes robar nada Que te salió aquí A ver Tiene No No puedes robar nada Al final Lo que pasa Es que necesitas doble voluntad Para aguantar Que tus torretas No bloquean O sea Vale Tiene voluntad de Jonia Pero no le vale Sí A ver Espérate Te llego para todo Los abrumaros Los abrumares Los abrumares Vale Entran 5 de daño Te quedas a 1 Pero bueno Tiene respuesta ¿No? Le das el más 2 más 2 O simplemente O puedes jugar a la capa de 5 Sí, claro Lo tienes todo De hecho Puedes jugarte las 2 Solo por decírselo Claro En plan Mira Tenía recursos ¿No? En plan Intentar minar la moral del rival A ver Que se juega Bueno, nada Esto es Letán Ahí está Lo que hablábamos antes ¿Por qué la maniobra decisiva? Pues por este Al tener abrumar Entran 2 daños más siempre Te va a bloquear Dentro de los 8 Ahí está GG Wellplay 1-1 Nos vamos a ver El último enfrentamiento Del día de hoy Sí o sí Que va a ser Emmer B Contra Zed Lucian Sí o sí Sí o sí Y otra vez Un enfrentamiento Que creo que Debería ser favorable Para Samule También Sobre todo Si sale con Zed Y Damka Y Damka No tiene forma De combatirlo Tanto el Zed Como Lucian Senna Creo que Que es Campeones Dependiente El enfrentamiento B ¿No? Yo creo que aquí B también cobra mucha importancia Para poder liberarte De ese Lucian De esa Senna O Ir a la versión De De Star Wars Místico Más Bueno Sí O sea Es que Yo de hecho En este enfrentamiento Creo que Ni jugaría el Heimer O sea Me lo quitaría Y buscaría la vida Claro Intentar Yo también Limpiar al máximo Lo que puedas La mesa Todo el rato Intentar Carteristas Asesinas Y bien Sí Más que intentar Soñar con que no te meta Lucian y Senna En mesa juntos Porque No tienes Tu deck No tiene No tienes respuestas Para limpiar los dos Al mismo tiempo Tienes que gastar Muchísimos Y a destiempo Exactamente Tan calo Que No lleva Las garras Como ya hemos comentado Por lo tanto Pues si le sale El carterista Turno 2 Asesina Turno 3 O sacerdotiza Incluso ¿Sabes? Turno 3 Aunque tengas que devolver La carterista Bueno pues No está mal También depende De cómo salga De cómo robe Ten en cuenta que No los he contado Lo voy a mirar ahora Pero lleva bastante Turno 6 Turno 5 Samule Sí Pero al final Tienes muchos turnos Uno Tienes muchos turnos Tienes 6 turnos Uno Si no me equivoco Tienes 6 turnos Uno Exactamente Y tienes 9 turnos Dos O sea al final Si no tienes un turno Uno Tienes un turno Dos Ah no Turnos dos Tienes 12 turnos Dos Sí Sí No Tienes 9 ¿No? No Larisse Guardacero Lucian Y Chef Y Elise En Zed Lucian ¿Cómo te va a tener Elise? No Yo estaba hablando De Ay vale Que estoy mirando El De abrumares Ok Ok Ah Estaba flipando Estaba flipando Diciendo ¿En qué Galaxia me he ido yo? ¿Es esto el TFT? ¿Qué ha pasado? Vale 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 Tiene todo sentido Ahora Vale Aquí lo estamos viendo Los mazos Lo que te decía De turno dos Tienes los guardes de acero Tienes Lucian Y tienes los chef de guerra Por lo tanto Lo que tú dices No 15 cartas Que te sirven Para turno uno Turno dos Del total de cartas Pues es Muy buena probabilidad Y aquí se lo juegan Todos Samuel Por sumar La segunda victoria Dancalo Por sumar La primera victoria Dancalo Que sabemos que no ha podido Jugar mucho Este fin de semana Debido a que Bueno Ya tenía un compromiso Tenía un viaje Y que bueno Pues también Es una de las razones Por la que Entraban los decks Hoy a las 10 de la mañana No ayer a las 10 de la noche Y se han dado un poquito Más de margen Aquí a los jugadores Yo creo que como Samuel le salga bien O Danca Se vuelve a marcar La de antes Con el K-Control O es muy difícil Si Es exageradamente Difícil Creo yo Además de que Ya sabemos que Samuel tiene buena mano Para robarse los turnos 1 El otro día Las 3 partidas Con triple turno 1 en mano Que estuvimos con la rifa Vamos a ver De hecho yo en mi canal Me he creado Un comando Vale Que es anti-pollo Que voy a cambiarlo A anti-turno 1 Algo así Vale Porque me tocaron Enfrente Pues todo el mundo Jugando Freyjo Todo el mundo con pollo Pero rollo 6-8 partidas seguidas Y dijo Mira Hay que crear el comando Hay que crearlo Al final Los turnos 1 Están fuertes Róbame Me da igual Pero no me juegues turno 1 Róbame Heimer No puedes Pero da igual Tú róbamelo Pero no me juegues turno 1 Por favor No me hagas eso No me hagas eso Juegas compresión Desde inicio de partida Es como Madre mía Ya me tilteo Ya me juegas Pollo turno 1 Ya me tilteo Este es lo que es que A ver Que me roben cosas Me tiltea más Vale Es cierto Pero fuera de eso Lo que más me tiltea Bueno no Lo segundo que más me tiltea Es tener Mis días de robo Vale De esto de que Te robas manos De todo turno 5 Todo turno 6 Durante 4 o 5 seguidas Eso me tiltea muchísimo Entonces lo tercero Que más me tiltea Es pollo turno 1 Vamos a ver si lo tiene ahora Samuel aquí De momento no Mira está A ver Uh Pero Porque Ha decidido Quitarse la barrera De curarse Y vi Y vi Vale turno Ya está Yo dejo de casa Estar proyecto Tú yo me voy Vale Venga hasta luego Entiendo que está Entiendo que está planteando Danca Que buscaba removals Si se ha quitado Vi Barrera Y Es que tienes el turno 2 Tienes turno 2 El rayo termogénico Lo tenía ya en la mano Creo No 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 Lo ha salido Lo ha salido Se la ha quitado O sea menos el Bicho Vale vale Así que bueno Busca Busca los removals Ha buscado Disparos místicos Y eso Y rayos termogénicos No ha sido lo que Yo no me arriesgo Me quedo con la vi Si yo me quedo con la vi Y el robo de vida También Si total Acabarás robándote Algún removal O tienes que confiar En ello Al menos Claro Si por lo menos Ya tienes Un planteamiento Quitándote la vi Puedes no tener ninguno En caso de que no te toquen O quizá Al menos que él esté planteándolo Al menos que él esté planteándolo Jugarlo al Heimer Bueno Se ha quitado Heimer también Lo que pasa es que Le ha vuelto a salir uno Ahora sí va a empezar a plantear La partida un poco al Heimer Pero Que Ya ves Vale no tiene Lucian Pero tiene Zed Igualmente Es una presión Absoluta No decide gastar El rayo termogénico Aquí En este Zed Que entraba muy fresco Es Mucho daño Aquí De hecho Va a tener que parar esto Vale Porque va a matar Le va a jugar aquí Pues va a aceptar 6 de daño Así como Más daños No se queda 13 Si Si queda 13 Perdón Planteamiento de tirar ya Este robo de vida No buscar Pues lo que quizás Yo buscaría Que es con una Jugármelo con una B Robar más vida Después de haber ¿Sabes? Si la tenía desde el principio Le iba a sumar mucha vida Y iba a estar ya Con un 7 Con un 8 ¿No? Sí Bueno Sí que es cierto Que si empezaba a robarse Estos robos De la carta El hechizo de coste 5 La voluntad Y eso Se le habría muerto la partida Antes de poder jugar la B Que quizá Le ha salido bien Pero No sé Yo Tendería A jugármela Un poquito A confiar En que voy a topdequear Un disparo místico Que me haga aguantar Un turno Sí Yo hubiera seguido Tu planteamiento también Aun así Vemos como no Te está haciendo todo mal Esto te lo tienen que parar No puedes dejar Que te saque valor Con la carterista Así que de momento Tienes en turno 5 La mesa Prácticamente limpia Tienes a una Citria 3-3 No estás tan mal Tienes 3 Voluntad de Jonia Uy He visto 3 Voluntad de Jonia Y me ha entrado Un escalofrío Por lo de antes Así cuenta Igual No 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 cuenta Así no Así no cuenta Vaya liada Chaval Casi la lío Pardísima Bueno Aquí siempre está planteando Utilizarla Para no comerse 5 daños Pierde todo el turno Pero bueno La Toña es de 3 Se queda 10 Siguiente turno Que no se puede jugar Heimer Dejar que te pegue Estos 8 de daño Vale Aquí se está planteando Comer el daño Y jugar Heimer ahora Y jugar Heimer Sí Sí, sí, sí Pero claro Te deja 5 ya Sí, sí Es una jugada arriesgada Arriesgada Pero bueno Tiene un montón De voluntades de Jonia Ahí está Bueno pues se lo va a aceptar Se va a bajar Heimer Y yo creo que Quizás Es el play ganador Porque si no El siguiente turno Tampoco lo puedes desarrollar Ahora te toca a Di Es mal turno Para que te toque Encima Samule Tiene el duelo Es que Le va a poder responder Tiene que jugar Tiene que esperarse A que sea Samule El que tome la iniciativa Entonces Samule ahora puede seguir Metiendo presión de mesa Si quiere Claro Tú puedes jugarte Simplemente una Una escena Una escena Sí Me voy a jugarte la Citriano Que sabes que es más castigable Tal y como está jugando Te puedes Esperar Un poco Los Wild of Jonia Que de todas formas Que siendo Si se gasta en Wild of Jonia No se va a tirar Prácticamente nada más Sabes que tiene 2 de mana Con 2 de mana Solo puedo hacer Protector de Ki O un Misty Shot Que no acaba con nada Uff Cómo duele esto Sí Está teniendo que apurar Al máximo Ahora a lo mejor Samule incluso Le pasa turno Y le hace open attack Es que es eso Si le hace open attack Te mata Bueno Te mata O sea Tienes detallada La voluntad Pero pierdes Heine Entonces Siendo Dankalo Tienes que jugar también Alrededor de los rallies No encuentro play Para librarse a Dankalo Estoy pensando Quizá no en este turno Que puede que sí Uff Con ese Zed Con ese Zed Yo me bajo Senna Me bajo Senna Y me bajo Zed Y preparo un rally Y tengo para Single Combat Si no me confundo No No tengo para todo No 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 en verdad tiene Le estás dando también Mucha prioridad A Dankalo A Danka De meter blockers No sé Quizá Samule se la juega Un poco A hacer open attack Ahora Ya que tiene el rally Y luego puede tomar Decisión De hacer segundo ataque No sé En verdad No lo tiene tan fácil Este turno Samule Yo lo tiraría también Por el play de Zed Son dos bichos Que vas a meter Él solo puede meter uno En teoría Si te va a jugar Un vuelo de Honia Te lo va a jugar igual Si el Zed Está bien planteado El que no sé Si metería Es la Senna Luego Aquí Ya hemos pedido El forzar Claro Pero aquí Ya fuerzas el primero Creo que Acaba de ganar Acaba de ganar Samule Si fuerzas el duelo Te tienen que jugar Ahora El otro vuelo de Honia Va a morir igual Solo puede poner un blocker Exactamente Y tienes el 5-4 Tienes el rally Tienes todas las herramientas A menos que haya algo Que se nos esté escapando Por parte de la No ha gustado el duelo Está jugando en torno A las disciplinas gemelas También Y si ahora pone Con el blocker Hace open attacks Samule Y entonces Mínimo Vas a aprovechar La copia De Zed Si Y tienes Si Yo creo que no hay Manera que se salve Creo que no Creo que ya lo tienes Samule A ver Aquí ahora paras Los 4 de daño Entran 9 Entran 9 Tú subes 3 Por lo tanto Son 6 Es GG ¿Verdad? Ahí está Lo deja Lo deja Danca lo sabe Danca va a perder esto Sobrevivirán No Contra el Dez Dez Samule Samule Pasa otra vez Con agro puro Vuelve a ganar 2-1 Para él Otra victoria Más Jugador De Giants Lo decíamos al principio No venía del todo preparado Dancarlo Dentro de los decks Si es cierto Que el control Es 10 de 10 Se lo había dejado abierto Además por lo tanto Sabíamos que eso Lo iba a pasar Si o si ProJab Y este Pues quizás Hubiera venido Un poquito más Techeado Podría haber cambiado La historia Si Y lo más curioso De todo Ha pasado Samule Dejando abierto Islas O sea Vale que Islas No la ha pasado O sea Ha perdido contra Islas Pero bueno Ha acabado cerrando Lo que te acabo cerrar Bueno pues Le ha salido bien En la primera También decíamos Que Rame Realmente llevaba Muy buena combo Contra él Los robos No le favorecieron Precisamente a Rame Consiguió solventar La papeleta Samule En esta ocasión Pues lo ha hecho también Dos victorias Para él Se coloca Prácticamente Pues no voy a decir Líder de la tabla Porque lo comparte Si no me confundo Con Basi Y con Plauto Con dos victorias Plauto Y Basi Por encima Pero Plauto Y Basi Ha hecho dos cero Por lo tanto Estarían Los dos por encima De él Ellos dos empatados Dos sería tercero Ahora Samule Si no me confundo Si no me confundo Creo que sí Bueno Estamos preparando la entrevista Ya sabéis Cómo funciona esto Chicos Quedaos Para ver Bueno pues Las palabras De ambos jugadores A ver Cuáles Cuáles son los planteamientos Las La entrevista Bueno Las entrevistas Preparadas Por Panda Que ha estado Recogiendo Apuntes Sobre Play Sobre Plantamientos Que ahora pues Quizá no resuelva Aparte de las dudas Que hemos planteado Nosotros De por qué Por ejemplo Ha baneado Esa Bueno pues Es de En vez de El El Soin con Freyor En vez de Del que Control Es una pregunta Que la verdad Que estoy muy interesado En que Que le haga Nuestro compañero Y hasta aquí El día de hoy Dime si te ha gustado Realmente La diversidad A mí sí Yo me esperaba Algo mucho más Todo Dios con Anivia Y al final Nos hemos encontrado Hasta un Bradimir Tío Sí Yo me esperaba Mucho Anivia Y también También ver Bastantes Del Draven Darius O Este Este agresivo Pero me ha sorprendido Que aún más variedad De la que Me esperaba Yo me esperaba Como dos ramas Ver dos ramas Y al final Han habido Bastante más variedad De la que me pensaba Así que me ha gustado muchísimo Aunque me he quedado Con las ganas De ver La partida El Swain con Braum Yo me he quedado Este es el Braum Y el Bradimir El Braum Vladimir también Me ha quedado Sí, también Es cierto Tampoco No ha podido ser No nos lo ha podido mostrar Pero bueno No pasa nada Hay más oportunidades Quedan todavía Cinco jornadas Más Más players Puede cambiar todo Vendrán parches Venideros En esos parches Se puede poner de moda Yasuo Control Lee Sin E incluso Shen Fiora Yo que sé Así que yo creo Que todavía Tenemos Muchas ocasiones Como para Ver cosas Muy pero que muy distintas Ya tenemos la entrevista Preparada Por lo tanto Don Panda Todo tuyo Dan Muy buenas partidas De verdad Felicidades Por estas 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 Justas Sobre todo ¿Qué tal? ¿Qué tal te has encontrado En esta fase 2? En estas partidas Contra Samule? Pues muy bien La verdad es que Yo más o menos Ya sabía que Samule Juega así un poco agro Tenía una seta Montada Un poquitín Alrededor de él Pero bueno La verdad es que La partida que he podido ganar Me ha salido todo genial Y quizás Ahora iba ello Un poquitín más Sí, sí La de que control Que ha sido Un poquito diferente Bueno Casi las mismas facciones Que la de bombas Que utilizaste La semana pasada Esta de que control Con la que has ganado También Bastante Muy chula la partida ¿La decisión De llevar Este majo? Pues porque Tiene bastante oscuras Es decir Principalmente Al tener todo Isla de las sombras Y demás Y sé que Samule va agro Pues todo el tema De las curaciones Y demás Me iban a ir genial Para poder lidiar Contra él Y era Ese mazo Y el de Sejuani Que es el que me ha baneado Eran los dos Que tenía un poco más claros Y este de aquí Al final del Heimer Control Quizás si lo hubiera metido Techeando un poco Contra Samule Algunas potis de vida A lo mejor Hubiera aguantado un poco más Pero bueno Al final También es parche nuevo Es difícil de testear Y quería comentar Una última cosilla Dar las gracias A la organización Porque este fin de semana Estaba afuera Y nos han permitido Solicité Que podíamos mandar Las listas un poco más tarde Porque este fin de No podía probar nada Y me dieron esa oportunidad Así que dar las gracias Desde aquí Porque eso me ha servido Para al menos Poder traer los matos Por más preparados Ya las he escuchado Lo había comentado Que nada Que no te preocupes Así que nada Igualmente Muchísimas felicidades Por muy buenas partidas A ver si para la siguiente Ya conseguimos Esas victorias Que tanto hay que conseguir En estos torneos Y a ver Que sorpresa nos trae También para sanar Que viene A ver Intentaré siempre Traer algo un poco diferente Al menos la de ese Juan y me la han baneado Así que lo tengo De traer seguro Ahí ya tenemos una A ver A ver si ya tenemos Pues muchas gracias Hombre Barril Muchas gracias Hombre Panda Por esto Bueno Por estos minutos Es cierto Lo hemos comentado Antes Danca Que eso Que estaba un poquito Fuera Por lo tanto Se han entregado Las listas A la 10 de la mañana Mejor para mí Yo ayer no podía Porque tenía las finales De Clash Royale Entonces no No podía haber visto Las listas ayer Las he preparado Esta mañana He cogido mis apuntes No vais a entender Una caca Porque tengo Una letra De médico Total y absoluto A veces no me entiendo Ni yo Imagínate como Para que me entendáis Vosotros Pues tienes razón En eso Aquí Danca ¿No? Tenemos que volver A ver ese Swain con Brown Si Al final Lo voy a poder ver No creo que se lo bane En todas las veces De aquí No No La verdad es que no De hecho No esperábamos Que lo hiciesen Ahora Él mismo Lo ha dicho También Si hubiera Techeado Este Heimer Un poquito Más Con pociones De vida Y demás Pues Otro gallo Hubiese cantado No ha podido ser Ahora tendremos Una entrevista Con Samule A ver que nos cuenta Está entrando ya En llamada Samule Le da igual El mundo Samule Va a full focus Samule Y dice Yo soy agro Yo es Mork ¿No? Viniendo del facehunter De Hearthstone ¿No? Yo por la cabeza Estaba Haciéndome gracia Porque veía a Samule Así como apoyado En la mesa Como bueno Pues te voy a pegar Otros cuatro daños Aquí a la cara Fue tranquilo Yo he venido aquí A pegarte Exactamente Bueno Es un planteamiento Totalmente correcto O sea Hay gente que le gusta Más el control Hay gente que le gusta Más el agro Hay gente que le gusta Más el midrich Mientras te funcione Tú traes las versiones Que te hagan falta De hecho Los agros Que estaba trayendo Tampoco Bueno Sí Me iba a decir Tampoco son Noxus elusivos Que te ganan En turno tres Pero Te ha ganado En turno cuatro Siendo Bueno En turno cinco Finalmente Porque no le daba El ataque Siendo El de Darius Así que me cayó la boca Y retiro lo dicho Pero si me da Esa sensación De que Como que necesitas Un turno más Con este Darius Que con el Elusivo de Noxus Sí claro Es un poquito Más lento Es que Son Los dos son Middrains No llegarían al agro puro Son Middrains agro Middrains muy agro Sí Sí que hay muchas cosas Dentro de De este meta Que todos le llamamos Agro Full agro Y que hay cosas Que no siempre Son agro tal Sino que tienen salidas Muy agro Pero en verdad Son middrains Me dicen que Ya tenemos preparado La entrevista Así que Panda Let's go Samuel Muchísimas felicidades Por tu victoria En esta segunda jornada ¿Qué tal te has encontrado En estas partidas? Hola Buenas Panda Pues La primera partida Un poco rara Al final Yo creo que cuando ya te enfrentas A Dancalo Siempre pasa un poco lo mismo Que como lleva un poco de ex Más extraño Pues Yo que sé Te cuesta un poco más A lo mejor jugar en torno A lo que puede tener Y demás Así que la primera partida Un poco así Rarilla Las otras Han sido más normales Muy bien Muy bien Como pequeña anécdota Comentarte que hoy Tu mazo Ha sido el único De Demacia Que ha ganado Pues Demacia está roto Ha roto la mala racha De Demacia No sé A mí me sigue pareciendo Yo creo que es Una de las Para mí De las facciones Que Que menos ha cambiado Porque al final siempre Es el mismo deck Tipo mi range Aunque cambie los campeones En este caso Yo he jugado Más con Lucian Pero vamos Cuando Fiora estaba bien Pues se podía jugar Fiora-Garen Yo jugué Me acuerdo también Mucho Lucian-Garen O sea Es la típica clase Que todos los bichos De por sí solos Son muy buenos Tienen muy buenos stats Y a mí Ya digo que Es una facción Que me gusta mucho Y me parece Que está Muy fuerte Muy bien Muy bien Por último Cuentar también Estás jugando Constantemente Majos agresivos Te plantearás La posibilidad de No puedes No 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 te pregunto Si la semana que viene O dentro de varias Cambiar completamente Tu estrategia Porque a la partida La gente pues Se acostuma De paro Mira se molesta Con mucho agro Me voy a hacer Más control Es que es complicado Justo sí que es verdad Que en este tipo de ligas Sí que puedes jugar Sí que puedes jugar Un poco más Con ese factor Porque sí que te Te enfrentas Sabes a qué persona Te enfrentas Entonces ahí sí que Puedes jugar un poco más Eso Pero yo que vengo Del gesto De torneos De 500 personas Al final Creo que jugar Este tipo de mazos Muchos más reactivos Puede penalizar Un poco más También Como juega rival Porque es muy raro Que tú Yo que sé Hemos visto por ejemplo Hoy también Que había gente Que con esos mazos Se te atracan Se te atracan Un poco los primeros turnos Y prácticamente Ya has tirado la partida Sin embargo Es muy complicado Que por ejemplo Jugando el D de Demacia Pues con 7-8 costes Uno que lleva Y otro 12 costes Dos Es muy raro Por lo menos Todas las peleas ¿Sabes? Entonces A mí me gusta mucho Jugar por eso Más Mirren Que Dex Muy bien Yo también soy Bastante Mirrens Pues nada Samuel Muchísimas felicidades Por tu victoria Y a seguir Esta buena racha Para las siguientes jornadas Muchísimas gracias A ti Gracias chicos Samule Que Bueno pues Samule de Demacia Empezó Empezó siendo Samule de Cloudfield Y acabó siendo Samule laudaz La buena referencia ahí Totalmente O sea Demacia está OP Ya está Es Es nuestro Es nuestra Citria En versión hombre Es Citrio Samule de Citrio Yo lo veo igual Hay mucha gente Que dice que Demacia Está muerta Por los cambios Que han hecho Pero Las versiones Que estaban muy fuertes De Demacia Quizás se que han muerto Un poco Pero las versiones Que juega Samule Son las que siguen Estando bien Metes presión Y rame ¿Cómo que poco las juego? No, no El mono Demacia Sí que lo he jugado Yo te veo en streaming Y yo eso lo veo Anibias Veo Freyor Veo Spooky Yo no veo nada De Me jugué Scouts Al principio De la temporada Bueno, sí Al principio Juegaste Scouts Es verdad Es verdad Es verdad El Scouts Que está muy fuerte La Genevieve O como se pronuncia Bueno Yo lo pronuncio Como lo hace BBG En inglés Genevieve Es como dice Está fuerte Está fuerte Pero las versiones Que han jugado A mi gusto Me parecían un poco lentas La que juego yo Yo lo juego Con el de las naranjas Y sin rallies Y full a curvar Directamente Curvas, curvas, curvas Pegas Y si te sale bien ganas Y si te sale mal Pues a la siguiente partida Mira Si yo llevo No, no llevo rally No llevo rally No No lo llevo Bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Sobre esta jornada Pero antes de irnos Todavía nos queda ver Cual va a ser La jornada que viene Y como no También la clasificación Así que No os vayáis a ninguna parte Ahora os lo pondremos Para que sepáis Los horarios Y demás Como no El lunes a 6 de la tarde Estaremos aquí Proyap y yo Compando y con todo el equipo De Gigi Tech Para mostraros La jornada número 3 Pero Hay que saber Cuales van a ser Los emprendamientos Primero vamos a ver Como ha acabado la jornada Por si habéis llegado tarde En el día de hoy Hemos tenido por fin Dos a ceros Solo dos El segundo Y el tercer Enfrentamiento Ha faltado el primero Y el cuarto Que han sido Dos a uno Pero por fin Hemos roto La racha Proyap Que pintaba todo a 2-1 Sí, sí Al fin No sé No sé No sé No sé No sé